Tenemos que salvaguardar la frontera, pero eso no es hoy, ni es ayer, ni es será mañana, porque Haití tenga una crisis, eso es siempre. ¿A dónde estaban entonces esos supuestos 11 mil soldados del Ministerio de Defensa apostados en la frontera cuando dejaron que República Dominicana se llenara de haitianos? Lo que quiero que entiendan es que todo esto es una manipulación mediática para que veamos hacia Haití. Haití no necesita tirar un solo tiro, no necesita hacer un solo disparo para invadir República Dominicana porque nuestros gobiernos, incluyendo el actual, les han abierto las puertas de los puentes fronterizos para que entren y hagan lo que se les pegue la gana por negocios internacionales con la Unión Europea que realmente financian que sea en los hospitales de República Dominicana, que se haga lo que viene haciéndose, sigue haciéndose y se va a seguir haciendo porque lucra a personas de poder en nuestro país. Que lo vayan sabiendo, que lo vayan sabiendo. Lo que buscan, señoras y señores, es tapar el sol con un dedo, que olvidemos que el presidente está involucrado en los papeles estos de Pandora. Quieren que olvidemos que la delincuencia sigue atacando a República Dominicana y en lugar de resolverse, sigue multiplicándose. Quieren que olvidemos que quieren supuestamente reformar una policía nacional con los mismos actores dentro de la institución que ellos mismos han dañado. Quieren que nosotros olvidemos que Danilo Medina se sigue paseando por las calles impune con todo el dinero que en sus gobiernos se robaron ellos. Nosotros tenemos un país relativamente estable que el gabinete de políticas económicas del gobierno de Luis Abinader está hundiendo cada día más con tantos empréstitos y tantas dificultades y tantas sinvergüenzadas. Si no entendemos que se nos está tomando el pelo para que olvidemos la corrupción y la impunidad que sigue patrocinando el gobierno de Luis Abinader, tanto con los danilistas, los peledeístas como los perremeístas y aquellos que no son ni siquiera partidarios como este tipo, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, dentro de su gobierno, embarrando cada día más el gobierno de Luis Abinader, entonces nadie aquí sabe de política. Esa es la realidad, pero usted, amable televidente, puede pensar de manera distinta y del mismo modo puede expresarse libremente a través de nuestro programa porque no pretendemos tener la verdad absoluta. Posiblemente sea yo el que esté equivocado y así tengo que respetar las expresiones de los demás. Vamos a ver la imagen del presidente Abinader, no sé si la pusiste atención, máster, reunido con la clase política. Qué bueno que el presidente se reúna, eso yo no lo veo mal. Ahí anda siempre de la basaco Eduardo Estrella. Ah, pero es verdad que él tiene un partidito que se llama Dominicanos por el Cambio. Para eso sí aparece Eduardo Estrella en la capital, pero no para sacar la cara por el daño, el asesinato que quieren hacer políticamente en las placetas y toda la zona de la cordillera con una represa y una hidroeléctrica. Pero para andar de la basaco a través, y excusenme la expresión, pero tengo que ser responsable. Ahí se aparece en la capital Eduardo Estrella, pero no en la provincia que lo eligió como senador. Pero qué desgracia, señores. ¿Qué es lo que está pagando Santiago? Mira, ahí en primera línea. Presidente, usted es que gobierna, míralo ahí. Ahí está el ministro de Defensa, creo que veo a Chubasca allá atrás, ahí está Paliza. El de la izquierda es el de la Cámara de Diputados, ¿cómo se llama? Pacheco. Amén. Pero señor presidente, si usted necesita que sea la oposición que le diga qué hacer, aquí nos fuñimos. Pasamos inmediato a Estados Unidos. Miguel Núñez, nuestro colega, hermano, amigo y colaborador desde Florida. ¿Qué tal estás, hermano? Bienvenido al programa, como siempre. Cuéntanos, dígame usted. Estamos bien, Benoán. Me alegro que tú estés bien también haciendo tu programa. Gracias al señor. Está lloviendo aquí. Ah, caramba, aquí está fresquecito más o menos, pero hay un sol potente. Y fíjate, este, Mota, tú conoces a Mota que trabaja ahí con usted en esa... Bienvenido a Alberto Mota, mi hermanazo. Alberto Mota conoce lo que es la Florida, le han dado bastante. Ah, sí. El que tiene billete como Mota anda para arriba y para abajo. Pregúntale, pregúntale si ha habido un hoyo aquí. No lo va a haber. Va a haber un hoyo allá si lo están haciendo para hacer un trabajo. Todo organizado, todo organizado, muchos árboles de lado y lado, muchas flores de lado y lado, muchas gramas. Y mira, y mira, Miguel, que esa es una zona, el sur de la Florida, pantanosa, que podría entenderse que hubieran hoyos. Óyeme, en todas partes hay un pantano, en todas partes, pero solo tienen bien controlado. Bueno, fíjate, Benoit, a los oyentes de este programa yo quiero decirles eso que tú estás hablando. Ayer yo escuché a Pacheco hablando de que a la vez había que hacerla, que hay que aprobarla. Oye, pero me dían ganas de darles una galleta así, aunque fuera. Ay, no. Sí. No, yo digo es... No, yo te entiendo la indignación, lo que pasa es que yo no promuevo la violencia. No, 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 pero ven acá, porque es como una gente así. ¿Por qué? ¿Cómo haces la vergüenza? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene ahí? ¿Y por qué no ha aprobado eso? Ahorita salen con que hay que buscar otro préstamo para la verja. Anótalo, que por ahí debe andar. Él lo dijo claramente, si no permiten la reforma fiscal, vendrán más préstamos. Y están cumpliendo al dedillo su palabra. Préstamos van y préstamos vienen y el país cada día más hundido y desesperanzado. Para terminar, para los oyentes entiendan una cosa. Toma tu tiempo con tranquilidad. Aquí no hay prisa. África es uno de los países de los continentes más grandes que hay en el mundo. Tiene 45 países. Y solamente los ingleses, los países que lo han tomado los ingleses, están organizados y han echado para adelante. Después, oye, Nigeria, Uganda, el Congo, Sierra Leona, oye, Angola, Botsuana, Burundi. ¿Tú eres el que están matando uno con otro? Siempre ha sido así. Pasando hambre. Siendo el continente con más recursos mineros y recursos naturales del planeta. El más rico del mundo. Sí, el continente de más riqueza. O de más, realmente no de más riqueza, sino de más recursos, porque también es el de más pobreza. Exacto. Oye bien, oye qué contradicción más grande. De allá vienen los que habitan nuestra nación hermana. Entonces, los franceses, esos desgraciados, agarraron y regaron los pobres negros de África. Los regaron por el mundo entero.